Ahí vamos a entonar una canción pa' que cantemos Vamos a festejar con emoción su cumpleaños Vamos a decirle con amor que la felicitamos Y que sigan cumpliendo muchos más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida le faltará Y que lo ponga feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que lo ponga feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Y yo te vine a cantar esta canción Y te deseo mucha felicidad Ay vamos a abrir una botella de vino pa' que brindemos Porque hoy con todito tus amigos amanecemos Ay porque hoy está cumpliendo año lo que más quiero Y estoy repleto de felicidad Que hasta me han dado ganas de llorar Gracias a Dios porque has cumplido un año más Música Cuántos clavelitos nacerían junto contigo Cuántas rosas blancas ese día también nacieron ¿Cuál sería el cura que le diría a tu padrino? El deber que ella tenía con su ahijada Que los diez mandamientos lo rezaban Desconociendo que tú tenías quien te cuidara Música Tus amistades llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Mil felicitaciones, que cumplan muchos más Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi parte también te cuidaré Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la pila del bautizo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día lo vio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser solecito Para enterar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Quisiera ser un San Pedro Pa' venirte a saludar Con la música del cielo Con la música del cielo Hojas, guisines y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo Le venimos a cantar Ya viene un San Pedro Y ya que viene un San Pedro Este es nuestro regalo A tu ventana A tu ventana He venido a cantarte esta canción Mi serenata Mi serenata Como regalo Por ser el día de tu santo Hoy Son notas tiernas Que en madrugada Feliz entonan un acordeón Yo y mis amigos Embarrandados Nos unimos a la celebración Despierta corazón Porque ha llegado Tu amor eterno Que humilde pide perdón Si te he ofendido Si te he ofendido En algún momento No empieces a dudar Por las intrigas Que a diario inventen Si tu sabes la verdad Que es a ti A quien mi alma quiere Sal a la ventana amor Deja de mirar tus ojos Porque ellos me vuelven Porque ellos me vuelven loco Como la luna al sol Tomo un trago de mi cor Formando una algarabía Y grito con alegría Feliz cumpleaños mi amor Y grito con alegría Feliz cumpleaños mi amor Para las dos hermosas Amiga Marisola DJ Oviedo Montería Par anno Grito con alegría Marisola Ya los luceros se están marchando, un nuevo día va a comenzar El aire fresco de la alborada, con suave arrullo empieza a cantar Se escucha el eco de melodías, y con sus mayas las penas se van En esta fecha tan esperada, todos te desean felicidad Que cumplas mil años más, Dios te bendiga por ser tan buena No deseo verte llorar, porque tus lágrimas me condena Comprende que el amor, es un misterio de tiempos viejos Ni el más sabio descubrió, de que nacieron tus sentimientos Mil disculpas les darás, a todos tus vecinos Diles que fue tu amigo, quien les vino a despertar La calma volverá, hasta encontrar la mañana Muda queda mi guitarra, y es muy feliz tu soñar Muda queda mi guitarra, y es muy feliz tu soñar Para las niñas, amistad y animar la villa Muda queda mi guitarra, y es muy feliz tu soñar En el silencio de esta noche hermosa En el silencio de esta noche hermosa Desde muy lejos, vengo yo con mi cantar Recordando tu santo en mi memoria Y que goces de mucha felicidad Recordando tu santo en mi memoria Y que goces de mucha felicidad Perdona amiga mía, perdona la impaciencia Que venga a perturbar tu sueño tan profundo Ya sonaron las campanas, son las doce Feliz un cumpleaños y un dichoso amanecer Ya sonaron las campanas, son las doce Feliz un cumpleaños y un dichoso amanecer Música 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 En el silencio de esta noche hermosa En el silencio de esta noche hermosa Desde muy lejos, vengo yo con mi cantar Recordando tu santo en mi memoria Y que goces de mucha felicidad Recordando tu santo en mi memoria Y que goces de mucha felicidad Perdona amiga mía, perdona la impaciencia Que venga a perturbar tu sueño tan profundo Ya sonaron las campanas, son las doce Feliz un cumpleaños y un dichoso amanecer Ya sonaron las campanas, son las doce Feliz un cumpleaños y un dichoso amanecer Celebremos con gusto señores Este día de placer tan dichoso Que en tu santo te encuentres gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Te pondremos un laurel en tu frente Unas conchas y perlas del mar Dios bendiga este día aventuroso Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan en coro Por los años que vas a cumplir Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día tan dichoso Tus amigos, parientes y yo Celebremos con gusto señores Este día de placer tan dichoso Que en tu santo te encuentres gustoso Y tranquilo tu fiel corazón ¡Gracias!